Como algunos sabrán, King Kong 1933 tiene una especie de continuación y precuela que ignora a Son of Kong. Se llama Kong King of the Skullsland y desde 2005 en adelante ha tenido un libro expansión. Historias curiosas que están en el canon de esta historia y cómics que cuentan la misma historia pero de una forma más exagerada que no están en el canon de los libros. Una continuación de King Kong 1933, que es muy poca conocida. Es el libro llamado Kong Reborn, la cual es una novela de 397 páginas escrita por Russell Blackford en 2005. En si no es una continuación del film más bien de su novelización. Y esto se debe a que en ese momento y hasta ahora está dominio público el libro. Por lo que no hubo problemas en publicarlo. No sé si contarlo como material oficial pero de todas formas. Veremos la historia de Kong Reborn. El libro que verán a continuación no tiene ilustraciones. Así que todas las imágenes que pondré serán para ambientar el vídeo un poco al menos. En la Skullsland, una manada de rapaces de caza llega a un abrevadero. Y ven un grupo de hadrosaurus. Y rápidamente corren hacia ellos, derriban hábilmente una gran cría de hadrosaurio antes de que salga un ayosaurio de la jungla, asustando a las rapaces antes de decidir que no valía la pena el riesgo y escaparon del peligroso dinosaurio. Y devoló la presa cazada por ellos. Más tarde procedió a perseguir. A un gigantesco rinoceronte de un cuerno que cojeaba, herido anteriormente. Después de una breve batalla el monstruo sucumbió contra el ayosaurus. El ayosaurus ahora celebraba su posición como el principal depredador indiscutible en Skullsland. En diciembre de 1999, la ciudad de Nueva York comienza a limpiar sus famosos rascacielos para el año nuevo. El final de un año. El final de un siglo. Un trabajador del acero alto, está a más de 90 pisos de altura. En los vientos aulladores y bajo un clima bajo cero cerca de la parte superior del Empire M State Building. Después de llegar a una esquina. Encuentra una enorme mancha de lo que deduce que es sangre seca, negra y alquitranada. Intenta pensar de dónde vino, pero ninguna de sus explicaciones cuadra, y decide hablar de esto a la gente. Cuatro años después. En enero de 2004, el millonario de 40 años Jack Denham, director ejecutivo de Denham Products. Mira las noticias. El descubre que la compañía rival Bionimals, propiedad de Charlton Eming, ha presentado un mamut enano clonado e insinúa la posibilidad de clonar una manada completa. Todo esto destruye el logro anterior de Denham de clonar un mamut y un elefante pigme. Jack luego decide que Eming puede y está tratando de hundir a su empresa. Como lo había estado tratando de hacer durante años, al clonar a Kond usando una muestra de sangre que había aparecido en el mercado negro. Hace mucho tiempo el enorme simio fue traído por el abuelo de Jack Denham, quien fue abatido en el edificio de New York. Hace tiempo, Jack también había comprado algo de sangre y tenía la gran ventaja de tener el único mapa de Skull Island en el mundo, la cual seguía sin ser localizada. Luego comienza a trabajar para clonar a la bestia reuniendo un equipo de científicos que cree que tienen las habilidades adecuadas para devolverlo a la vida de su sangre. Extraer el 70% del genoma de Kong. El científico Mark le da la noticia a Jack, quien lamenta brevemente. Al darse cuenta de que no tienen forma de gestar un animal tan grande como King Kong. Discuten este y otros factores desconocidos en el proceso de clonación, como el tamaño de Kong cuando era un bebé y donde lo mantendrán. Después de esto deciden completar el genoma con ADN de chimpancés y gorilas de espalda plateada mientras construyen un útero artificial para la gestación. Entre marzo y abril de 2004, el equipo trabaja incansablemente para arreglar el ADN de Kong, con suplementos de un joven gorila y bonobos. Ya en el útero artificial. Pasará el próximo año hasta que esté listo para sobrevivir por su cuenta. Jack promociona el nacimiento en las noticias Yeming. Debido a que piensa que le robaron las muestras de sangre. Prepara para demandar. El bebé Kong llamado Kong Mark II. Continúa creciendo sanamente bajo la atenta mirada de Jack, quien le daría de comer vestido con un traje de gorila. La especie de Kong. Ahora denominada. Gai-Gan. Que tiene un origen. Que siguen siendo un misterio para el mundo. Una teoría proponía que podría haber sido una mutación única en un gorila normal que simplemente nunca había dejado de crecer. Indefinidamente. Sin embargo, Yeming finalmente presenta cargos en agosto de 2006. Jack se reúne con su abogado y decide que vale la pena arriesgar su empresa y todo su dinero para mantener a Kong fuera de las manos de Yeming. Y logrando ganarle debido a que la sangre fue adquirida por otro comprador anteriormente. Y no robándole. En marzo de 2008, Kong tuvo una rabieta preadolescente y destruyó su hábitat, lo que obligó al equipo a tomar la decisión de trasladarlo a Skull Islando, cuya ubicación solo Jack conocía, en parte en busca de otros miembros de la especie de Kong. No queriendo abandonar a la bestia, se decidió que si no había otro Kong en la isla, entonces clonarían a una hembra. Después de que Jack se reúna con su abogado en noviembre siguiente, se dan cuenta de que tienen algo que Yeming quiere, y esa cosa es Skull Island. Durante el próximo mes trabajarán para llegar a un acuerdo que permita a Yeming financiar los esfuerzos de King Kong para trasladarlo. Pero Yeming. Quiere el 50% de los genes viables de Kong. Para estar. En la investigación. Así que no habiendo de otra aceptan. Y se pone en marcha la planificación. Sin embargo, el solitario Kong está cada vez más impaciente y deprimido. Jack luego comienzan a pasar una hora con él cada mañana, un momento que Kong llega a disfrutar. Un día, cuando se van, Kong se enoja terriblemente y sale de su invernadero, bajando por el exterior del edificio. Destruye muchos autos mientras se dirige hacia Central Park, pero Jack lo noquea con un dardo tranquilizante. Y ahora será trasladado en llegada a Skull Island. Envían dos naves de aterrizaje a la costa. Pero donde alguna vez hubo una civilización. Encuentran las ruinas de la aldea nativa, y ninguna señal de la gente. Atraviesan la puerta caída en el muro de piedra y recorren unos cientos de metros. Sin embargo las naves. Se envuelven en una gigantesca telaraña. Sin embargo, mientras se preparan para ir a la Skull Island. Su camino es bloqueado por un gran dinosaurio herbíoro. Que pasta, y a lo lejos un devorador de carne. La criatura intenta escapar. Pero el carnosaurio lo persigue y rápidamente lo alcanza. Y asesina a su presa. Ajeno a los humanos que habían invadido su hogar. Kong pertenece al mundo de lo antinatural, mientras que Jack teme abandonarlo entre los horrores. Mientras informa a la tripulación, Jack los pone al día con la historia de la expedición de un día de su abuelo antes de que los dos intenten llamar a Emin. Mientitanto Emin había volado a Sri Lanka para concertar una reunión con un asesino a sueldo llamado Falcon, y le ordena que organice un accidente para Denham. Después de sedar al furioso Kong, lo transportan en avión a la orilla, donde su estado de ánimo mejora drásticamente cuando... Ven al grupo en equipos de exploración en preparación para encontrar un lugar para dejar a Kong. A medida que avanzan por la jungla, descubren todo tipo de nuevas especies mientras caminaba por la jungla. Kong Mark II. Se acercó demasiado en... Un grupo de plantas carnívoras. Que salió disparado y lo agarró. Luchó y tiró de las enredaderas mientras más salían para agarrarlo. Sin embargo, debido a su inmenso tamaño y fuerza, el simio pudo liberarse, pero la enredadera conservó algunos cabellos y trozos de carne. Después de que se escapó. Cuando el equipo humano pasó junto a la enredadera, notaron las cáscaras de insectos gigantes, los huesos viejos y los cadáveres de reptiles medio podridos atrapados en las enredaderas. Mientras continuaban su camino, vieron muchos otros grupos de killer vine. Pero para entonces sabían que debían evitarlos. Mucho más tarde, llegó un equipo de asesinos ex comandos para organizar un accidente para Denham. A lo largo de su viaje, notaron un parche de killer vine, una vez más lleno de restos de osos pardos, que se extendía hacia el interior de la jungla, y planeó usarlo para deshacerse de cualquier evidencia incriminatoria. En otra parte, dos gorilas gigantes. Definitivamente Gai Gans. Luchan por dominar a la tropa, y el retador se da por vencido. Y es el vencedor. El otro grupo después de un encuentro con algunos brontosaurios territoriales. Y perdió a todos menos a cinco de sus miembros y perdió el contacto por radio. Jack y su equipo comenzaron a desviar su expedición para buscar a la tripulación desaparecida cuando fueron atacados por los raptores. Matando a dos de sus miembros. Mientras que los asesinos de Emin y un científico se apoderaron de la playa. Uno de los científicos del campamento base toma un helicóptero hacia las coordenadas del equipo perdido. Sin embargo, cuando baja, un brontosaurio del que había matado al equipo antes los ataca y pisotea a tres de los cinco científicos restantes antes de precipitarse hacia las aspas del helicóptero y dañar el vehículo. Mientras sube, sin embargo la bestia es capitada con las cuchillas, pero no detiene su ataque a pesar de estar muerta. El cuerpo del monstruo op. Por otro lado. Y a pesar de sus mejores esfuerzos y los de Kong, toda la tripulación, excepto de Nami algunos de sus científicos, se pierde ante los carnosaurios y las rapaces. Sin embargo, antes de que las bestias puedan llegar a los últimos científicos en pie, otro simio gigantesco. Un Gai Gans sale de la jungla en respuesta a los rugidos de Kong. Después de derrotar a los reptiles, reta a Kong Mark II. Y los dos se enfrentan entre sí en una batalla por el dominio del territorio. Con la ayuda de los tranquilizantes de los humanos, Kong sale victorioso. Dejando inconsciente a Gai Gans. Y huye hacia la jungla. La razón de esto se descubre cuando ven a Kong intentando aparearse con una hembra antes de retroceder y llegar a la Catedral Verde, un santuario de gorilas gigantes. Allí, son encontrados por los sicarios, quienes intentan matarlos. Sin embargo, Kong, que había desarrollado una desconfianza hacia las armas, entiende el peligro de estas. La tropa de gorilas aplasta brutalmente a los posibles asesinos, y finalmente los científicos dejan a Kong con los de su especie después de ver que el resto de la tropa no se opone a su presencia. Y el Gai Gans que había sido derrotado. Ahora se une a la batalla desafortunadamente, cuando van a escapar. Se encuentran rodeados de aves rapaces. Pero logran defenderse con rifles. Y pueden escapar con solo la espalda de Jack, siendo rasgada por sus garras delanteras. Al regresar a la playa, envían muestras de sangre de los sicarios a Hidingworth, y de Hidingworth a la policía de Nueva York, quienes los confirman como criminales experimentados, lo que ayudaría a construir un caso legal contra Emin. Después del desastre de la expedición, Jack se ve tentado a abandonar por completo la idea de continuar la exploración. Pero si lo hicieran, entonces las muertes sufridas habrían sido en vano, y miran hacia el futuro en la costa de Skullisland, mientras que King Kong ahora es el rey de la época. Y bueno esa fue la historia de este libro. Personalmente creo que parte de la historia de Kong. Es que es especial. El único en su especie y deja unas incoherencias en cuanto a la novelización. De porque nunca fueron vistos los demás Gaiigans. Y porque se le ofrecían sacrificios a él. Y en parte porque era el único simio venerado y solitario. Además de que la clonación de Kong sería un poco inútil. Pero eso no quita que sea una interesante historia. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.